Increíble lo que proponen los políticos en campañas electorales. El expresidente Uribe dice tener la fórmula para acabar con el hambre en Colombia, promoviendo candidaturas del Centro Democrático, el mismo partido político del gobierno actual. Requerimos que en Colombia no haya un solo ciudadano con hambre, que nosotros defendemos el crecimiento sostenido de economías, pero van a complementar eso con ahorro, con cero corrupción. Por eso le pedimos al presidente Duque, presidente, usted que creó ingresos solidarios, agregue ya dos millones de familias, la libertad de Colombia lo necesita, porque con hambre es imposible defender las libertades. Y me dicen, ¿y con qué se pagan? Tienen que haber recursos para eso, para que no haya un colombiano con hambre. Y entonces me dicen, ¿y la deuda? Si la economía va bien, no hay que temerle al endeudamiento. Pero primero, primero resolvamos estos problemas sociales. Es urgente. Todo esto muestra la razón de ser del Centro Democrático. Pero corrupción, si escucharon, sin el gobierno de su pupilo, de Iván Duque, el presidente que usted montó, tiene el escándalo más grande de corrupción de la historia. Se desaparecieron 70 mil millones de pesos que eran para la educación de los niños más pobres del país, de los niños de los corregimientos y veredas. Le dan numerosos contratos a sus asesores, volviéndolos multimillonarios, con plata, de los colombianos. Usted fue presidente ocho años en Colombia. Nos montó a Santos ocho años más. Ahora nos montó a Duque cuatro años, veinte años gobernando, directa e indirectamente, a los colombianos. Según el DANE, más de 20 millones de personas viven en la pobreza. 7,4 millones en la pobreza extrema. Y solo en el año 2020 entraron 3,5 millones de personas a la pobreza. No le mientas a los colombianos. Usted y sus candidatos son más de lo mismo para los colombianos. No le mientas a los colombianos.